Son las 8 y media de la mañana, 7 y media en Canarias, buenos días. El sargento primero Joaquín Moya falleció ayer de un tiro en el pecho realizado por un grupo insurgente en la región de Baclis. ¿Qué tal? Buenos días. Y pendientes también de la reunión hoy del Eurogrupo y del Fondo Monetario Internacional que van a detallar el segundo plan de rescate griego. Entre tanto, en Aten... Y esta noche será el único debate cara a cara de la campaña electoral entre los dos principales candidatos. A partir de las 10 menos cuarto de la noche, Rajoy y Rubalcaba van a defender sus propuestas en tres bloques temáticos. El candidato, el general retirado, Topérez Molina, ha sido elegido nuevo presidente de Guatemala, ha obtenido el 54% de los votos y... La renuncia de Papa Andreu cierra una semana crítica en Grecia y abre nuevas perspectivas en torno a la crisis del euro. Vamos a analizar la situación en Atenas para conocer la última hora de la crisis, también en Bruselas, donde Grecia será el tema clave de la reunión del Eurogrupo, y en Moscú, donde la directora del Fondo Monetario Internacional se entrevista hoy con Mezmiedev en busca de ayudas a la eurozona. También iremos a la Bolsa de Madrid para analizar la repercusión que pueda tener el cambio de rumbo. Pero lo primero es irnos hasta Atenas. Silvia Fernández de Bobadilla, buenos días. Finalmente habrá gobierno de unidad, pero sin Papa Andreu. Esta noche se celebra el único cara a cara entre los candidatos del PP y el PSOE a la presidencia del gobierno. Terno Rajo y Rubalcaba defenderán sus propuestas en un debate moderado por el presidente de la Academia de Televisión, Manuel Campo Vidal. Nos vamos en directo al Palacio de Congresos de... Bien, me dicen que tenemos problemas con esa conexión, trataremos de recuperarla más adelante. Pendientes, por tanto, de los últimos detalles, de los últimos flecos para ese cara a cara, para ese debate, que será a partir de las 10 menos cuarto de esta noche y podrán seguirlo en directo por Radio Televisión Española. Seguimos pendiente también de otras noticias del día. Una de las imágenes de hoy va a estar en el Palacio de Ajurianea, en Vitoria, donde el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se va a reunir con el lendacari Pachi López. Será un encuentro histórico. Es la segunda vez en la historia de la democracia española que un presidente del gobierno visita el Palacio de Ajurianea, en Vitoria. Lo previsto es que hablen de la situación abierta en el País Vasco y en el resto de España, a partir del último comunicado de alto el fuego de la violencia de ETA. Y en Nicaragua, el gobierno acaba de proclamar al presidente Daniel Ortega como ganador de las elecciones. Ortega lleva más de 30 puntos de ventaja sobre el segundo candidato, el empresario Fabio Gadea, según los primeros resultados oficiales. La oposición ha denunciado irregularidades en el proceso electoral. Gracias, Ana. Pues ahora sí vamos a intentar recuperar esa conexión con el Palacio de Congresos de Madrid, donde esta noche, a partir de las 10 menos cuarto, será el cara a cara entre los dos principales candidatos a la presidencia del gobierno. Allí está Francesca González. Los vecinos de la Restinga en el Hierro han pasado otra noche desalojados y en las últimas horas hemos sabido que la cantidad de dióxido de carbono que emite la isla está en niveles máximos. Allí está Jarabella. Jara, ese es uno de los... Pues con este encuentro terminamos los deportes. Volvemos mañana a nuestra hora habitual, seis y media, cinco y media en Canarias. Se quedan ahora, como siempre, con los desayunos. Disfruten del día. Adiós.